El cine de aventuras Y hoy vamos a hablar de El Tesoro del Amazonas El Tesoro del Amazonas es una película coproducida entre México y Estados Unidos Del género aventuras del año 1985 Conocida también como El Tesoro de la Selva Perdida El Tesoro de la Amazonia O Los Diamantes de la Amazonia De 97 minutos de duración cuyo título en inglés es The Treasure of the Amazon Producida y dirigida por René Cardona Jr. Sobre una historia propia que fue guionizada por él mismo con la colaboración de Jacques Wilson La fotografía fue tarea de Daniel López Y el montaje estuvo a cargo de E.R. Watson Siendo el autor de la música Mord Garzon Fueron sus intérpretes Stuart Whitman Donald Blassance Brafford Dillman Sonia Infante John Eerenland Emilio Fernández Pedro Armendar y Juniors Hugo Stiglitz Jorge Luque Anne Sidney Y Clark Harrett Y además participaron muchos extras como nativos Variados expedicionarios Cazadores de fortunas Encontraron su destino en los peligrosos senderos de las selvas de Sudamérica Solamente una ambición descontrolada Podría llevarlos a una muerte segura Muchos sabían que esa aventura podía traerles la muerte Pero la promesa del oro y diamantes era demasiado tentadora Un grupo de aventureros se embarca en una peligrosa expedición por la selva amazónica En búsqueda de un fabuloso tesoro de diamantes que se esconde supuestamente en un legendario río Esta aventura a través de la selva amazónica estará repleta de peligros y misterios que deben enfrentar Tales como salvajes caníbales que les disparan con un tubo de cañas cervatanas envenenadas Cocodrilos, serpientes, pirañas, enjambres de abejas y además animales autóctonos Como así también una tribu de amazonas guerreras Y sobre todo un clima hostil Porque los inescrupulosos buscadores de fortuna compiten entre ellos El tesoro del amazonas es una típica película de aventuras de serie B Es un filme de acción y aventuras que seguramente le se agradará El arranque es bastante potente Presentando a todos los personajes que parten de diferentes frentes Y se van a ir cruzando o encontrándose a lo largo de la historia Se inicia con un simpático barquito Que se desplaza mediante paletas giratorias en la popa Que navega por el gran río Amazonas Conducido por el capitán que es el actor mexicano Hugo Stiglitz Y en él viajan gringo, personaje de Stuart Whitman Pablo Zapata, Pedro Armendari Juniors Jairo, que es Jorge Luque Un sacerdote interpretado por John Irlenland Y varios nativos que atracará en un poblado que maneja Tacho Que es el actor y director mexicano Emilio Indio Fernández Una especie de cacique local Que se queda con parte de toda mercancía que circule por la jungla Y que tiene nativos armados a su servicio El gringo es un explorador bastante sobrado Que actúa de guía por la selva amazónica Y que hace años fue el único superviviente de un grupo de aventureros Que buscaban un río de diamantes Y tropezaron con los mortales jíbanos Reductores de cabezas Ahora ha conseguido engañar a dos buscatesoros Que persiguen una mítica mina de oro Para arrastrarlos en la búsqueda de los diamantes Cuando van navegando Tenemos la primera escena impactante Cuando el gringo le corta un dedo de la mano A un nativo que pretendía robarle algo de su mochila Y luego lo empuja al agua Y un cocodrilo se encarga de devorarlo Por otro lado Está Klaus von Blanz Interpretado por Donald Plasens Un antiguo oficial nazi Que busca el tesoro para revivir la gloria del Tercer Reich Le ayuda obligadamente Morimba Nativa de una tribu de las Amazonas Que aporta el toque erótico Ya que participa casi desnuda El tercer grupo lo compone un piloto de hidroavión Dick, personaje de Clark Harrett Un científico o algo así Y su pareja que es Sonia Infante Que no está muy claro que hacen por el Amazonas A quienes acompaña Clark, Brafford Dillman Que se tropiezan de casualidad Con un puñado de diamantes Entre los cadáveres del antiguo grupo del gringo Y deciden ponerse a buscar el resto del tesoro Hacia la mitad del relato Se nota un pequeño bajón En el que parece que el director y los protagonistas Estarían un poco perdidos Pero entonces empiezan a acelerarse los acontecimientos Con todo tipo de situaciones sangrientas e impactantes Y el giro final de los acontecimientos Es casi magistral Como en casi todas las producciones de Cardona Juniors Acompañadas de bajísimos presupuestos Hay interpretaciones regulares Y a veces pésimas No obstante La gran creatividad que ofrece en su filmografía Nunca valorada Donde fue capaz de crear su propio estilo A partir de leyendas urbanas Como también es un ejemplo su película El Triángulo Diabólico de las Bermudas En el tesoro del Amazonas Hay mucho metraje de paisajes y animales reales Que contribuyen a darle al conjunto un aire más exótico Gracias a la muy buena fotografía de Daniel López A la que acompaña destacadamente la música de Moore Garthol Y que además cuenta con el actor Stuart Whitman Como protagonista Conocido por su trabajo en el western televisivo Cimarron Strip Y por ser coprotagonista con John Wayne En el western Los Comancheros El tesoro del Amazonas Se filmó en las localidades de Tlaxcala Y Tuxla Gutiérrez de Chiapas en México Y en los estudios Churubuscus Azteca Del Distrito Federal de México Se estrenó en Ciudad de México el 30 de mayo de 1985 Y en la Argentina Su estreno se produjo el 29 de septiembre de 1985 En los cines Monumental y Capitol De la ciudad de Buenos Aires Y si lo desean Pueden verla por internet En Youtube Hablada en castellano Y esto fue El cine de aventuras Recordando hoy esta película del director mexicano René Cardola Juniors Del año 1985 Titulada El Tesoro del Amazonas ¡Suscríbete al canal!